20 años llevo esperando a salir de este frío Me mantiene viva el calor del amor y el recuerdo del hombre que más he amado 20 años después, y me sigo haciendo la misma pregunta ¿Qué hubiera sido de mi vida si me hubiera casado con Aurora? ¿Cómo se puede olvidar el primer amor? Para mí ha sido imposible Nunca imaginé sentir algo tan bonito 8 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Más doloroso que olvidar un amor es recordarlo para siempre La ilusión de volver a amar como la primera vez nos mantiene vivos Y para Aurora ya es tiempo de regresar Tengo miedo de saber qué va a pasar cuando vuelva a ver a Lorenzo Para Aurora el amor tocará la puerta dos veces Y sabremos si un amor del pasado se podrá olvidar con un amor del presente Hay historias de amor inconclusas Esta no será una de ellas Ya viene Aurora Gran estreno lunes primero de noviembre a las 8, 7, centro Por Telemundo